Crear una estrategia de promoción nacional e internacional bajo el paraguas de la promoción del turismo cultural, gastronómico y de congresos mediante la asistencia a ferias, demandas para mejorar las zonas de aparcamiento, la iluminación en el casco histórico o la coordinación de varios servicios públicos. Son algunas de las acciones que la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba ha elaborado junto a otras entidades del sector turístico para incluirlas en un documento con recomendaciones y propuestas en materia de turismo de congresos para la ciudad y la provincia. Hasta ahora Córdoba ni por asomo había podido tener esa importancia que tiene el sector turístico en nuestra ciudad pero que desde el punto de vista congresual, incentivos, congresos, seminarios, lo que es el turismo más, adolecíamos de ese sector. Ese documento ha sido entregado en el día de hoy a las instituciones públicas, Ayuntamiento, Diputación de Córdoba y Delegación Provincial de la Junta de Andalucía para facilitar la coordinación y la planificación de las diferentes medidas que se puedan poner en marcha. Asimismo cabe destacar que el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, Vicente Serrano, ha hecho un llamamiento a la necesidad de organizarse en Córdoba un convention bureau para favorecer la promoción de la ciudad en el exterior. Los empresarios estamos aquí pero estamos unidos cuatro patas de un banco que van a ser las tres instituciones públicas y nosotros juntos para ir de la mano. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué queremos conseguir? Pues queremos conseguir que de verdad Córdoba sea una ciudad de congreso. Para tener una ciudad de congreso necesitamos primero lo que hemos planteado aquí en este documento. Segundo, que vayamos todos de la mano. Tercero, que tengamos la infraestructura adecuada, cosas que no las tenemos. Y cuarto, que hay el convention bureau para que de alguna manera pueda promocionar y pueda captar congresos para la ciudad de Córdoba. El dosier incluye medidas contra la competencia desleal en relación al turismo de congresos.